El tema del día tiene que ver también con si se podrá frenar finalmente o no el aumento próximo del gas, esta cuota extra a pagar en 24 meses, con una suma promedio que algunos desestiman, son 90 a 100 pesos por mes por usuario, en total no tenemos ningún aumento de otra índole de nada, en este momento nos dicen 90 a 100 pesos más, es la nada misma. Para, como retroactivo de lo que ya consumimos y ya pagamos. Héctor Polino es titular de Consumidores Libres, gracias por haber venido nuevamente. Gracias por la invitación. A ver, hoy conocimos que hay distintas iniciativas de parte de bloques opositores, tal vez la que suena más fuerte hoy es la de la Unión Cívica Radical, que dice que haya una reorganización de partidas en el presupuesto para que el Estado se haga cargo de este retroactivo, pero también están el resto de los bloques opositores tratando de frenarla en el Congreso. ¿Sale o no sale? Mira, mi impresión es que esto no va a salir, esto no va a salir seguramente por el Congreso Nacional, que lo va a dejar sin efecto, y también por la justicia. Consumidores Libres está preparando ya la demanda, en las próximas horas iremos a la justicia, y la ventaja de una acción judicial de una entidad como Consumidores Libres, que tiene personería nacional, es que el resultado de este juicio favorece a un número indeterminado de personas, favorece al conjunto de los usuarios de todo el país con una acción judicial. ¿Por qué te digo que esto no va a caminar? Porque, muy bien vos lo dijiste, las deudas fueron saldadas, y son principios constitucionales, el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado el año pasado, es bien claro en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Porque muchos nos hablan de, bueno, la ley en realidad y no aprobada por este gobierno, sino ya vigente, ayer Horacio Rodríguez, la época del menemismo, ¿qué es lo que dice? ¿Que cuando hay un aumento, seis meses, se puede aclarar seis meses para atrás? No, dice que el valor del gas en Boca de Pozo se paga a valor dólar. Sí. Como el dólar, a principios de abril de este año, estaba alrededor de 20 pesos, al 30 de septiembre se fue alrededor de 38, 40 pesos. ¿Y entonces? Entonces, las petroleras le reclaman a las empresas distribuidoras que se les pague la diferencia. Ahora, acá lo que tenemos que discutir, la diferencia sobre qué monto. Pero sobre lo que consumimos hoy, que el dólar está esto. ¿Sobre qué monto del gas en Boca de Pozo? Porque en el mundo, cuando se pagaba 2 dólares con 50, en la Argentina estábamos pagando 5 dólares con 60. Y ahora están 4 dólares con 80. Entonces, lo que yo le digo a las petroleras, señores, si bien ustedes pueden reclamar esta compensación por la corría del dólar, pero ustedes han estado cobrando más del doble de lo que realmente correspondía cobrar. Entonces, antes que un gobierno tan ligeramente resuelva compensar, acceder al pedido de las petroleras, tendría que entrar a analizar este tema que es de fondo. Pero además, hay algo que muy bien vos dijiste, la deuda ya fue saldada. Los consumidores ya pagamos la deuda por el consumo del 1 de abril al 30 de septiembre. Y entonces, no se puede ahora venir a reclamar a esa deuda honesta. Porque no me cobraste. Yo fui, me comí un bife de chorizo, lo pagué con la cuenta que me trajo el mozo, y después me llega a mi casa un pedido del restaurante, que en realidad el mercado de hacienda subió el valor del ganado. O sea, como... Es insólito. Es insólito. Además, cuando dicen de 90 a 100 pesos, está largando el secretario una cifra al voleo. Sí. Porque, ¿cómo calculó esa cifra del 90 a 100 pesos? ¿Sobre qué base? Además, esas cuotas van a tener una tasa de interés. Que dice la resolución, será la tasa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de crédito de acuerdo al sistema francés. ¿Qué cálculo hizo el secretario? ¿Vos recordarás cuando a principios de este año nos decían que la inflación iba a ser del 10%? Sí, claro. Cuando se aprobó el presupuesto de gastos y recursos, se estableció una pauta inflacionaria del 15% y ahora vamos a estar entre el 40, el 45, el 50%. ¿Dónde saca el ministro que dentro de dos años vamos a pagar la cuota de 90 a 100 pesos? Es muy difícil de calcular. Hay otro tema, Héctor, que tiene que ver con las audiencias públicas. Las audiencias públicas son obligatorias. Es, digamos, es ley hacer audiencia pública, aunque no es vinculante la decisión. Lo que diga el resultado de esa audiencia. Pero en este caso tampoco se hacen y representa un aumento. Claro. Hubo una audiencia pública el día martes 4 de septiembre de este año, donde se discutió el aumento del gas a partir del 1 de octubre. Pero no estuvo en esa audiencia pública esta recomposición. Entonces habría que convocar a una audiencia pública para discutir este tema. Porque más allá de que sea un gasto extra que se va a prorratear en 24 cuotas, hace al pago mensual del servicio. Pero por supuesto. Pero además sobre un consumo ya realizado, ya saldado, existe la irretroactividad en el Código Civil y Comercial Argentino. Las deudas se pagan, se saldaron, no se discute más. Pero además tiene que haber algún tipo de protección para el consumidor, ¿no? Porque si no, es como que estamos abriendo un juego a que esto sea posible de aquí en adelante, dejando un precedente así. Exactamente. Por eso que creo, estoy convencido... De que no va a salir. Claro. ¿Se compró un problema el gobierno con esto? Totalmente, totalmente. ¿Se puede reasignar partidas del presupuesto para que el Estado sea a cargo de esto? ¿Y eso sería lógico también? ¿O directamente denegarle ese aumento a las empresas energéticas? Yo diría, claro, yo diría, primero vamos a discutir si le corresponde. A mi juicio no le corresponde, ¿por qué? Porque le estuvimos pagando durante años un valor del gas más del doble de lo que se estaba pagando en el mundo. Sí. Entonces, primero. Segundo, las empresas han tenido ganancias escandalosas a lo largo de todos estos tiempos. Incluso en este periodo, primero de abril, 30 de septiembre, las empresas no perdieron dinero. ¿Quién compensa al trabajador por las consecuencias de la devaluación del peso? Sí, nadie. ¿Quién compensa a los jubilados? Sí, en el día de ayer, bueno, habló de, sabemos que la situación está difícil y demás, chocolate por la noticia, digamos, ¿no? Dijo, hay que pagar lo que realmente vale. Esto es un reclamo que hay que hacerle en todo caso a las energéticas, pero lo que hay que pagar, estamos desacostumbrados a pagar lo que valen las cosas, ¿sí? Bueno, claro, pero hay tantísimas otras cosas que no están al valor que valen, ¿no? Claro, pero estamos pagando más del doble de lo que valen, más del doble. Entonces, a mi juicio, no corresponde. Y estoy absolutamente convencido que esto va a quedar sin efecto, porque sería sentar un precedente peligrosísimo, porque mañana van a venir las eléctricas, después van a venir... Yo perdí tanto. Van a venir todas las empresas a decir lo que hemos perdido. En el mismo lugar. Hay otro tema, Héctor, antes de despedirte, este es el tema que, digamos, más ruido está haciendo en este momento, pero el tema de precios cuidados todavía no logra, digamos, ser implementado como supuestamente la promesa que se hizo desde el gobierno, desde la Secretaría de Comercio, que iba a ser una herramienta para el consumidor, ¿no? Mira, yo estuve los otros días porque fui convocado por las autoridades del área para discutir el tema de precios cuidados. Y yo les señalé, primero, que están totalmente descuidados. De los 550 artículos que tendrían que estar... ¿Cuántos se ven? Yo veo nada. Nosotros hemos hecho algunos elevamientos en supermercados de grandes superficies, 30, 40, nada. Pero además, yo les demostré a las autoridades nacionales que la confección del listado de precios cuidados está mal hecha. De los 550 artículos, ¿sabés cuántos artículos hay? ¿Cuántos productos hay de la carne vacuna? ¿Cuántos? Dos. ¿Pero sabés cuáles son? ¿Cuáles? El espinazo y la carne picada común. El grueso de los consumidores, cuando va a la carnicería, compra espinazo y carne picada común, o compra asado, compra bola de lomo. ¿Y sabés cuántas frutas? Una. Manzana. ¿Cuántas verduras? Una. La papa. Ahora, ¿cuántas lámparas LED? 55 presentaciones de lámparas LED. ¿Sabés cuántas bebidas con alcohol? 20. ¿Cuántas bebidas sin alcohol? 26. Ahora, eso igualmente, digamos... Pero francamente, ¿con qué criterio se elaboró? Bueno, uno puede cuestionar el criterio con el que se elaboró, pero es voluntario, ¿no? De parte de los supermercados. Se adhieren voluntariamente. Claro. Pero una vez que se adhieren, tienen que cumplirlo. Tienen que cumplirlo. Y si no lo cumplen, tienen que ser sancionados. El tema es que uno desde acá invita a la gente y convoca a la gente a hacer las denuncias en la página correspondiente. La Secretaría de Comercio también lo pide. Pero lo que se siente es que haces la denuncia, le haces perder tiempo a la gente porque la gente te escucha, entonces se mete, llena formularios y demás. Y después volvés a los 10 días al supermercado y el supermercado está igual. Exactamente. En la misma situación. Y es una lástima porque Precios Cuidados es una herramienta interesante para contener estos constantes aumentos de precios. Y porque además se estableció que desde el 5 de septiembre hasta el 6 de enero del año próximo, durante cuatro meses, se había acordado un aumento promedio del 3,1%. Ahora, en un país con el proceso inflacionario que tenemos, sería interesantísimo si en estos cuatro meses no pudieran aumentar el precio por encima de lo acordado. Sin embargo, no están en las góndolas y hasta hoy no hay sanciones. Gracias, Héctor, por habernos visitado nuevamente. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Siempre decimos, no se queje, si no se queja hoy se queja todo el mundo, estaría bueno que alguien escuche.